A partir de hoy hasta el próximo día 8 de diciembre tendrá lugar las jornadas gastronómicas, las quintas jornadas gastronómicas de la manzana y de la sidra aquí en el municipio Gran Canario de Valleseco. Una oportunidad única para degustar platos hechos a base de manzana reineta. Vuelve un año más y ya van cinco las jornadas gastronómicas de la manzana y la sidra de Valleseco en Gran Canaria que tienen como gran protagonista precisamente a la manzana reineta. Desde este viernes y hasta el 8 de diciembre diferentes establecimientos de restauración van a ofrecer, Pedro Cubiles, una amplia variedad de platos y también de pinchos. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy comienza en Valleseco las quintas jornadas de la manzana, de la sidra y de la manzana reineta. La reina en este municipio es esta fruta que tengo en mi mano, la manzana reineta. Gracias a ella se produce sidra y a partir de hoy podremos degustar numerosos platos que tienen como denominador común, que tienen todos ellos ingredientes hechos a base de manzana reineta. Con nosotros está Fran Rodríguez que es el chef de este restaurante, uno de los diez restaurantes que a partir de hoy pues pondrán a disposición del que quiera venir por aquí pues la carta con platos elaborados a base de manzana reineta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues esta es mi propuesta, aparte de esta propuesta hay diez propuestas diferentes, todas elaboradas con manzana y al cliente que suba a Valleseco no tiene una disculpa, sino tiene diez para probar diez cosas diferentes. Bueno, aquí rápidamente tenemos un bodegón con entrantes, platos y postres. Exacto. ¿Todos tienen en común lo mismo? La manzana, manzana reineta o manzana reineta, la que hay aquí en Valleseco que hay varias. Tenemos ensaladas, tenemos raviolis, tenemos crema, tenemos pimiento de piquillo, confí, carnes, postres, el rey de la casa que es el cochinillo, judiones, que esto es una pequeña segovia aquí en Valleseco. Por supuesto la sidra y el vinagre. Sidra y vinagre y su postre que lo elaboran los chicos del centro ocupacional de aquí en Valleseco, además está muy bien largado y espero que a todo el que suba aquí a Valleseco le encante todas las propuestas que tenemos. Importante antes de irnos recordar dos cosas, que cada restaurante de los diez que participan en estas jornadas tendrá su propia carta. Cada de los diez, esta es mi propuesta y ellos tendrán, los diez restaurantes tendrán sus diferentes propuestas. Y eso es lo que comenté antes, espero que la gente no tenga una propuesta para venir a Valleseco, sino diez diferentes, o sea, para repetir y probar todo esto que está elaborado aquí en Valleseco. Y que cada restaurante tendrá su distintivo en la puerta para que sepan que está incluido en la ruta, ¿verdad? Exacto, esas son las propuestas y el acuerdo que se ha llegado con el Ayuntamiento de Valleseco y espero que se siga apostando por la manzana y por las cosas de aquí en Valleseco. Muy bien, Fran Rodríguez, muchas gracias por atendernos, buenas tardes y mucha suerte en la jornada. Gracias a ustedes por venir aquí a su casa. Bueno, esta es una de las propuestas que a partir de hoy hasta el 8 de diciembre podrán encontrarse aquí en Valleseco, en esta ruta de gustación de platos elaborados a base de manzana reineta. Gracias, Pedro. Y ustedes ya lo saben, Valleseco es el centro gastronómico de Canarias en lo que a la manzana reineta se refiere.